Piénsalo Si decides marcharte no te voy a retener Piénsalo, el mundo puede ser nuestro Piénsalo, ahora que aún estás a tiempo Si decides quedarte serás dueño de mis besos Y si decides marcharte borraré hasta los sueños Yo no quiero una aventura, soy mujer de un solo hombre Y no quiero por mi culpa que otros vayan a sufrir Si decides que me quieres reírselo a la cara No quiero ser la culpable de que sufra esa mujer Piénsalo, si te marchas no regreses Piénsalo, no te lo digo dos veces Si decides quedarte este amor ya será eterno Y si decides marcharte otro amor encontraré Piénsalo, no me lo digas ahora Piénsalo, es tiempo lo que nos sobra Si decides quedarte empezaremos de nuevo Y si decides marcharte sin chorrar no aceptaré Yo no quiero una aventura, soy mujer de un solo hombre Y no quiero por mi culpa que otros vayan a sufrir Si decides que me quieres reírselo a la cara No quiero ser la culpable de que sufra esa mujer Yo no quiero una aventura, soy mujer de un solo hombre Y no quiero por mi culpa que otros vayan a sufrir Si decides que me quieres reírselo a la cara No quiero ser la culpable de que sufra esa mujer Yo no quiero una aventura, soy mujer de un solo hombre Y no quiero por mi culpa que otros vayan a sufrir Si decides que me quieres reírse Yo no quiero una aventura, soy mujer de un solo hombre Y no quiero una aventura, soy mujer de un solo hombre Y no quiero una aventura, soy mujer de un solo hombre